bien amigos y aquí en toda la entrada del show está esta super van espectacular que todo el mundo no la hemos grabado porque todo el mundo quiere verla quiere verla bienvenidos al nuevo estilo de vida que todos están buscando aquí en estados unidos cocina sala comedor centro entretenimiento todos bien amigos este es otro modelo que parece que estamos en el área de las gigantescas y ésta costaba un 95 mil 608 que ahorra 26 mil y el precio ahorita es 68 mil 640 somos una familia que viaja por estados unidos para mostrarte su cultura costumbres y toda la belleza de este país hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como ven nos encontramos en un lugar especial nos encontramos en una exhibición de casas rodantes o herpes así que si quieres conocer este nuevo estilo de vida quedate hasta el final de este vídeo mira amigos este modelo es uno tipo remolque y se llama es de la marca sony como ven si tú lo comprarías aquí en el show sería 30 mil 277 y estaría pagando una mensualidad de 225 dólares con 22 centavos que tal como se ve por dentro se ve muy bonito desde la niña vamos a entrar para que ustedes vean cómo es guau qué espectáculo miren aquí sería la cama miren aquí se desplegaría la cama miren cómo sería ahí sería la cama gaveteros por aquí donde guardar cosas por allá este sería el comedor miren bien bien amplio de este lado la cocina guau qué espectáculo y es de casa amigos miren con tres hornillas el lavaplato que además de eso miren ustedes pueden después usarlo para poner cosas más sitios para guardar tiene su micro hondas esto es completamente equipado su campana un hornito pequeño guau miren aquí este es el refrigerador que está en la nevera completa y abajo la nevera que tal ya tiene todo 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 más espacio para guardar miren otro proceso y aquí está un televisor y su radio que les parece y qué espectáculo de aquel lado yo imagino que entonces el baño miren yo voy a ver la cámara para que ustedes vean miren qué tal o sea yo llego aquí al techo pero aquí está la ducha que me voy a meter para que ustedes vean miren aquí me meto y me baño al cual miren miren la altura a la que aquí está el techo y esto es toda la ducha mira aquí está la ducha aquí está la llave para poner el champú y las puertas ya las voy a mostrar cómo se cerraría qué tal así se cerraría esta parte aquí está entonces el lavamanos un espejo hola hola y lo más importante vamos a poner esto por aquí el trono como le dice mi esposo tarán y la diferencia es que entonces aquí abajo se le se le da a ver para que bajen más compartimientos para guardar muy muy grande de este clóset la verdad es que para hacer una herbie de esas de las que se remolca con un cano con una camioneta pues es bastante amplia que les parece y aquí abajo saldría otra cama guau porque este sería como un sofá cama que les parece este modelo espectacular verdad vamos a seguir viendo miren y este modelo tiene más por fuera tiene todo este toldo y además de eso tiene una parrillera amigos en la parte de afuera miren con otro toldito aquí y entonces tienen esta parrillera otro lavamanos y una pequeña neverita que les parece para no estar entrando ahí también para guardar guau que está espectacular sería toda esta que está aquí pero al mismo tiempo es mucho más económico está costando 32 mil dólares ahorita aquí y esto sería salvando 8 mil porque el precio anterior era 41 mil así que vamos a hacer un plazo por fuera primero tenemos un área de cocina afuera lavaplatos que se extiende una neverita y conexiones para enchufar tiene un toldo y era un toldo externo que te permite estar afuera a vender peri y ahora vamos a ir para que venga afuera entrando una gran salota esto se va se convierte en cama como es que se extiende si tiene un sistema aquí que estuviendo que se extiende que se permite acostar tenemos una nevera bastante generosa no es tan grande como la más grande aquí tenemos una cocina gas como todo lo demás miren esto se levanta se levanta aquí está el lavamanos digo lavaplatos esto encima y sirve como encimera ahora venga para acá esto se parece un modelo que acabamos de ver que tiene este sistema también de doble cama que te quito ahorita y fácilmente hay que duermen 4 personas 2 personas adultas o 4 niños la verdad que es bastante aceptable aquí tenemos más almacenamiento esto supongo que es el baño pasen adelante ese es el baño tiene una ducha bastante amplia un trono como diría nosotros es el trono tenemos un lavamanos ahí caótica de almacenamiento la verdad que está bastante generoso los materiales son más o menos plásticos son más económicos por eso el precio y esto sería el cuarto principal en adelante almacenamiento y una cama un colchón normal depende también me imagino que ustedes pueden pedir un colchón diferente a la hora de comprarlo porque el precio varía tiene puertos usb para almacenar aquí tenemos más gaveteros enchufes normales aquí tenemos una salida de recondicionado para el precio yo creo que está bien de qué les parece para mí parece que está bien para empezar una vida como esta nueva que están empezando aquí en eeuu la gente está buscando economizar porque la cosa está poniendo ruda así que vayan pensándolo esto puede ser una opción y yo sé que la pregunta de ustedes aquí donde la pongo esto me lo vamos a averiguar y se lo vamos a dejar al final del vídeo donde las ponen cómo puede vivir porque ya hemos visto cada vez que viajamos a los estados más arriba como virginia o tennessee hemos visto esos lugares donde las parcan las estaciones y la gente vivía aquí está el sistema de info entretenimiento y puedes conectarlo vía bluetooth tu teléfono así que el sistema sonido se conecta a toda la casa así que puedes poner tu sonido aquí aquí están las luces aquí están los sistemas como para mantener la calefacción un poquito más arriba y obviamente los sistemas de extensión de techo y de expansión que porque eso también se expande como se dan cuenta la sala se expande hacia afuera así que ya saben amigos todos los controles están aquí para su comodidad mi amigo este otro este otro modelo es también de sony y este sería el 29 mil 395 y tú pagarías si la compras hoy aquí en el show 218 con 75 mensual aceptarías tú cambiar este estilo de vida de tu casa completamente amplia por un modelo como este vamos a ver adentro ahora cómo es bienvenidos al nuevo estilo de vida que todos están buscando aquí en eeuu más económico te lo puedes llevar a donde quieras bien entramos aquí y tenemos cómo guardar todo con tu televisor tu radio y todo lo que tú puedes tener en un pequeño espacio imagínense este comedor aquí que la verdad está como que fuera un como que estuviera en un restaurante aquí te dicen otra vez el precio por si quieres saberlo de este lado está otro sofá cama miren espectacular con más y más y más espacio donde guardar y de este lado está la cocina completamente equipada miren una cocina igual que las otras tres hornillas su horno microondas campana lavaplatos más y más espacio donde guardar y por supuesto esta nevera que a mí me encanta está espectacular miren el freezer o el congelador y la parte de abajo miren esta nevera está buena buena y por supuesto aquí tiene otra habitación no lo puedo creer voy a dejar esto por aquí otra habitación vean está el baño con el trono con la ducha que me voy a meter para que ustedes vean miren o sea con tal de que se bañe una persona aquí todo está bien lava mano y por supuesto tarán la cama que espectacular amigos imagínense esto en la montaña y ustedes por aquí por esta ventana levantarse con el sol espectacular esto está divino que les parece a ustedes déjenme acá abajo en los comentarios todo lo que todos opinan si se cambiarían el estilo de vida de su casa grande por un espacio como este bien amigos aquí tenemos otro modelo de tipo remolque de la marca es el modelo catalina de la legacy edición y miren me sorprendió fue esto el precio es 31 mil dólares 335 para el show y esto sería la mensualidad de 232 dólares con 96 y miren cómo sería la entrada la escalera aquí estamos entrando miren esto sería la sala ya tenemos aquí un fireplace o una chimenea tiene un topecito bien bonito un televisor esta sería su sala que seguramente esto es una sofá cama aquí tenemos un tope de granito con su mano gaveteros espectaculares una cocina de gas me está sorprendiendo que casi todas las herpes tienen cocina a gas me imagino que es más práctico no no consume más wow microondas micro aquí tenemos un refrigerador aquí seguramente está el baño con la ducha sí por supuesto wow un baño bien amplio miren qué espectáculo ahí está el trono por supuesto luego notar que los pisos son literalmente laminados como los que usan en las casas estos son más como depósitos y se ponen a ver si mira más gavetas son la verdad muy espectacular tenemos una amplia sala porque creo que esto se despliega hacia allá y se encontrará cuando vas a viajar por supuesto creo y si estoy seguro esto debería ser el cuarto a ver si esto es el cuarto miren no es tan amplio pero la verdad es que es confortable para una pareja y vienen más depósito más depósito aquí tenemos esto y el acondicionado es empotrado así que ya saben amigos la verdad que son bastante cómodas no 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 pensé que fuera tan cómodo pero sí miren el espacio que tenemos muy grande ya vamos viendo vayan viendo ustedes mismos sacan su conclusión ustedes podrían vivir en una de estas así temporalmente o permanentemente si su trabajo se lo permitiera una pareja que creo que estar viviría bastante cómodo miren amigos tenemos otro modelo de la catalina que estamos viendo en el frente que era que aquella que estaba 31 mil esta cuenta 35 mil 773 y queda una mensualidad de 265 con 37 al menos un modelo mucho más grande pero igual de económico como pueden ver aquí afuera allá tenemos un depósito tenemos una cocina externa tenemos una nevera externa tenemos una cocina interesa que pueden desplegarse acá y obviamente un depósito bien si necesitas cervecita nunca puede faltar aquí esto es capaz ahora vamos a ver la venta en este torte enorme que tienen ahí las nebocinas externas por si quieren escuchar música y ahora vamos adentro para que vean la enorme torta de 25 y esto se pone encima y queda como nada como una cama indeficiente nevera campanita microondas microondas mucho más almacenamiento el lavamanos que si le quitas esta tapa es un top que vas a usar como algo para preparar tus comidas y tus cosas esta es de la que se expande hacia afuera como se puede ver cuando vas a viajar la contraen hay un botón eléctrico lo jala hacia dentro y se pone más delgado para viajar aquí tenemos el baño por favor pasen adelante el baño espectacular qué tal bastante amplio ahora me sorprende que sea tan amplio y por ejemplo aquí tenemos un segundo cuarto tenemos el primero que es el segundo cuarto esto se convierte en otra camita una litera independiente arriba miren aquí tenemos otra litera vamos aquí caben cuatro personas como hasta cinco personas pueden viajar aquí cómodo igual en la mensualidad así que vayan sacando cuentos ahora vamos al cuarto principal que está al frente amigos y vamos a sorprender el tamaño que tiene que me deja todo el almacenamiento que tenemos aquí espectacular ahora que no está tan mal pensar que uno pudiera vivir esto normalmente de repente en un futuro que nos va a tener muy cara esto sería una opción viable para ustedes que piensan en los comentarios mira si yo me atrevería a vivir ahí a lo mejor no temporalmente hasta podrán rentar lo que pasa en retarlo de repente hay un lugar que renten estos más económicos dejen aquí los comentarios todas sus ideas con respecto a este estilo de vida que mucha gente y muchas personas aquí en norteamérica están tomando ahorita mi amigo este otro modelo de la catalina la famosa catalina y ésta contaría es tema económica cuesta 23 mil 874 y solamente pagaría 208 con 58 mensual vamos a verlo por dentro para que vean que tanto está mi hija está emocionada quiere verlo quiere verlo vamos a verlo wow mira miren este espectáculo miren la cuarto está espectacular ahí entra fácil dos personas y aquí también entran fácil dos personas que les parece o sea que dejarían cuatro ahí no deja que mire a tu espalda espérate eso se lo vamos a dejar miren sopía verdad ay mira se laquea se cierra para que no no esté abriéndose cada rato y está vendido sabe aquí sería la nevera en la parte de abajo y el refrigerador que de hecho está prendido se vuelve a laquear para que no se esté encerrando y abriendo cada rato una cocina que me encanta que es a gas este en este caso tiene dos hornillas lavaplatos que después lo pueden seguir usando y por supuesto el microondas hasta abajo qué tal espacio 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 por supuesto la campana y más espacio para almacenar de este lado es lo que me sorprende miren otra cama miren miren todo el espacio no lo puedo bajar pero esto es otra cama que tienen que cerrar aquí con un seguro este espacio también sería otra cama o sea que aparte de aquellas dos sería esta cama en la parte de arriba y esta en la parte de abajo debe tener algún botón por algún lado pero yo ahorita no sé dónde es pero para que ya vayan viendo si lo logramos abrirse lo vamos a mostrar y por supuesto este espectacular juego de comedor que ustedes fácilmente pueden sentarse aquí y comer ¿se imaginan ustedes viviendo este nuevo estilo de vida amigos? por supuesto esperamos sus comentarios a ver ahora sí ya lo descubrimos esta es la cama tendida una cama normal pero el sofá que está haciendo también yo voy a la llame aquí y esto es un sofá ok ahí está y se convierte en sofá de nuevo o sea que tienes dos camas dos opciones de camas puedes acostarte a dormir aquí o puedes acostarte a dormir en la de arriba buena opción miren amigos y como todo en la parte de afuera tienes tu barriguita su pequeña nevera Dios mío así su pequeña nevera y por supuesto más espacio para almacenar y esto es en algún lado debe haber una conexión para el agua bien amigos y vamos a hacer una pausa en el video con todas estas Herbie a mi espalda para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal no olvides suscribirte hazlo ahora haciendo además click allí en la campanita para que si youtube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de todas nuestras aventuras y todo lo informativo como este video además recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Tik Tok para que veas donde estamos grabando estos videos para ti bien amigos y aquí en toda la entrada del show está esta super van espectacular que todo el mundo no la hemos grabado porque todo el mundo quiere verla quiere verla es un poco costosa pero miren la puedes manejar porque ya está incluido por supuesto ahí la parte entonces el precio es 149.995 que pagarías 904 dólares mensuales que les parece miren como es por fuera está espectacular o sea por fuera es como una van normal miren que el soldo tiene y ustedes pueden o entrar por aquí y este asiento se voltea entonces vamos a ver como es en la parte de adentro miren aquí subimos y tienen el asiento del copiloto que lo pueden voltear y por supuesto también el asiento del conductor que me imagino que también se pueden mover de este lado tenemos una mini cocina esta en este caso es eléctrica con una sola estufa un microondas miren que espectáculo y además de eso tiene mucho mucho más almacenamiento que les parece aquí tienen el lavamanos miren que tal y entonces le ponen esto para que ustedes tengan otro espacio más y una pequeña nevera que se debe locar por aquí si aquí está y aquí como pueden ver tienen un pequeño televisor y tienen esto que aquí puede dormir una persona y aquí puede dormir otra por supuesto si lo ponen así entonces sería el mueble pero definitivamente este estilo de vida por ejemplo aquí una pareja espectacular todos los controles normal como un carro eso es lo que me encanta ahí debe ser más almacenamiento y de este lado en la parte de atrás entonces está la ducha amigos miren aquí obviamente está la ducha un espejito y por supuesto el trono aquí se pueden bañar miren que está el piso de abajo porque por ahí está el drenaje y por aquí tienen más almacenamiento y mucho más almacenamiento en la parte de acá miren ahí se ve todo lo largo que es aquí está mi cartera y eso es almacenamiento por todo y por aquí también pueden salir en la parte de atrás porque están las cuerdas esto lo pueden cerrar con esto que está acá que sería algo como tipo maya que les parece cambiarían su estilo de vida por vivir en una van donde pudieran tener todo al alcance de la mano qué opinan bien amigos estos son más tipo campers de la compañía o la serie black series por eso es que son negras vean que tiene aquí bombona de propano nosotros le decimos bombona de gas aquí ponen el diésel y también como una zona depósito y mantenimiento aparte tiene un toldo aquí espectacular para estar afuera y tiene una cocina independiente para estar afuera así que el cocina afuera tiene hornillas de gas y un lavaplatos aquí afuera miren que tuvieras una casa en la montaña y manense esta aunque obviamente los precios un poquito más altos miren 69 pero es también porque los materiales son de mejor calidad y mejor un acabado medio tienes una luz de sensor de movimiento miren esto tiene una malla mosquitera y los materiales son más pesados no vamos a estar abriendo mucho porque todo está cerrado pero vamos a entrar para que ver los materiales ya empezando miren lo que tenemos abajo un sistema de sonido bien bien de alta calidad hay unos con una salida como de aire y el colchón es memory foam o sea de muy buena calidad buena marca creo que es miren si alguien conoce esta marca se llama tensio ahí tenemos otro sistema de sonido gavetas como con cristal miren ese sistema de luces pasando por ahí espectacular wow la verdad que los materiales son acabados espectacular wow miren esta gavetas aquí con cristales independiente mira encima no hay granito obviamente pero son madres chapadas pero están muy buenos luces empotradas un quemacoco con luces mira todo el sistema de entretenimiento y de control de los sistemas de aire acondicionado me imagino y todo lo que se controla aquí adentro todo está en ese sistema aquí está el aire acondicionado también independiente una mini sala que me imagino que estos se expanden y se convertirán en otra camita esta es la mesa de comedor de la mesa de comedor se sube y se baja y esto en alguna forma y después estará ah ok lo ponen así miren y ahí está la camita vamos a volver a arreglar aquí tenemos un televisor miren aquí tenemos un sistema de humo o de acuerdo una alarma para humo para incendios me imagino que este es el refrigerador si miren pero está como se me empotraba oh tiene un lock cuando lo cierre se la queda perfectamente la cocina que parece que es eléctrica primera cocina que vemos eléctrica si no no es eléctrica esto lo que está cubierto tiene un tope también tiene un horno un hornito ahí bien espectacular mucho almacenamiento verdad bastante bastante recuerden que el precio es en 69 mil no un sistema de mil dólares y aquí está el baño wow me encanta cómo está el lavamanos miren esto empotrado bellísimo tiene una ventanita ahí para que podamos respirar cuando estemos en la ducha por aquí desde el trono por supuesto un espejito aquí está otro espejo para las mujeres donde se quiera maquillar miren perfecto y la ducha es más moderna es mucho más moderna o sea el sistema y se cierra se cierra de esa forma esta la verdad que los materiales son de muy buena calidad y son súper espectaculares me encanta el sistema de eternaje de aire pero vayan teniéndolo eso en cuenta cuando vengan a ver este tipo de de casa roba mi amigo ahora vamos a presentar las más grandotas que aparte de que se extienden lo tuvieron que hacer como un porchecito así que vamos a ver aquí hay mucha más gente porque estas como que son más solicitadas vamos a ver qué tal son y y y e y y y y inmensa pero lo que me sorprende es el precio miren esto está costando 111 mil dólares pero tiene un salvado en este momento un precio de 35 mil dólares menos y el precio completo te viene saliendo en 75 mil 594 por esta enorme casa ahora vamos a entrar para que vean lo enorme la primera impresión es que estos son altísimos super altos y la verdad me quedan locos estas cosas miren esto es tu cocina sala comedor centro entretenimiento todo es inmenso me vean loco y una nevera como la que tengo en la casa normal doble puerta y obviamente este sistema se expande porque ya lo reconozco por estas estas molduras lo que hacen esconder el sistema que contrae la casa hacia adentro miren la parte de atrás que es como el un peso de garage tradicional que es un garage porque te pones el carro afuera y aquí te pones esta sala de entretenimiento te pones a ver y para dormir también es un cuarto independiente eso lo puedes abrir o se ve como un cine te pones a ver y te pones a poner tu propia mesa de trabajo wow la verdad es espectacular mira tu sofá ahora vamos al frente o no voy a mostrarles aquí es un baño un baño independiente atrás vean un baño que es para mi mano que para la visita para la gente los amigos cuando vienen un vidrio de cristal que se para esa parte de atrás ahora vamos al cuarto principal miren estas caderas que hay aquí wow tenemos una ventana aquí wow miren este baño pasen adelante por favor miren el baño wow a ver esa modelo muéstrenme el baño que hay allí una ducha que más hay la ducha lava mano y tarán otra coseta otro trono de este lado que hay amor a ver aquí tenemos y cuarto principal ok el master miren esto tienes tus coches de abetas o sea tu propio este tiene como este aparato o tu propio clóxel independiente uno para ella uno para él gabeticas independientes con lucecitas aquí tenemos mucho más almacenamiento mucho más para correr la ropa obviamente la cama es grande es una buena cama mejor que es king la cama king tenemos mucho más almacenamiento aquí wow la verdad que no se confunde con tanta cosa pero la verdad es que me impresiona lo inmensos que es aquí está el sistema de aire acondicionado y el baño está de una calidad de más grábame aquí para que vean lo alto de esta ducha miren lo alto que es esto esto es una persona yo mido unos 72 menos de 3 saquen la cuenta más o menos ese es un metro obviamente pero la verdad es que una persona alta aquí entra tranquilamente se echa una ducha tranquila hermano y por el peso que decimos allá afuera vayan pensando no está mal la verdad hay que ir pensando en ese nuevo estilo de vida que está presentando esta nueva economía en estados unidos vamos allí pensando en los comentarios ustedes se atreverían a vivir de esta manera mi amigo este es otro modelo de los super grandísimos pero miren el tamaño desde aquí corriendo esta llaza donde está la pancita vamos a entrar para que ustedes vean qué tal está que además puedes poner más grande este esto obviamente se lo tiene para que se lo pueda cerrar y con estar aquí miren esta nevera o sea tan grande como las neveras normales de una casa porque como que se tuviera una traga pero móvil completamente está cerrada con el fregador y en la cocina espectacular a gas microondas obviamente también tiene su horno y mucho almacenamiento por todos lados que les parece no lo puedo creer vamos a ver de este lado de acá la habitación amigos está espectacular esta visión no lo van a creer vengan porque esto está como que fuera una casa normal normal miren esta cama super grande espectacular un test un como un escritorio para que tú puedas guardar todas tus cosas miren aquí el aire condicionado esta ducha está espectacular la fuerza rodanza miren la ducha yo me voy a meter yo tengo que están muertos brindando miren miren la ducha súper moderna te puedes sentar para lavar de bien tu piecito porque me imagino que estás en el campo y entonces tú sabes tiene más tierra y está más polvo doble lavamanos yo no puedo creer esto y por supuesto la poceta que lo peculiar es que puedes darle clic con el pedal aquí para que se vayan todos los desechos y esta puerta tiene aquí su clic para que tú lo puedas cerrar y tienes aquí más almacenamiento pero esto es para la lavadora y secadora así que ya saben que miren ahí está la conexión ahí está la conexión de la que lo vean está la conexión lavadora y secadora que están ustedes lo agarran y compran una de esas lavadoras que son tipo morochas pequeñitas hay ustedes saben como cuál como la que está en el resort de orlando si no han visto en otro vídeo vayan y vean cuál es la lavadora y secadora que está en el resort y ahí cabe una de ellos ahora vamos hacia aquel lado miren más almacenamiento oh my god my miren este juego de comedor o sea puntillas normales 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 para cuatro personas aquí espectacular me encanta miren aquí tiene hasta para almacenar no otro baño o sea un medio baño mírenlo qué tal son medio baño espectacular vamos ahora la sala de arriba no podemos cortar porque la gente está entrando pero sí es una sala espectacular vamos a ver para la sala vamos a mostrar lo que pasa es que esta es una de las más grandes y todo el mundo quiere venir y entrar a ver a ver a ver y con chimenea incluida qué tal qué les parece tal vez ese estilo de vida por una vez no 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 bien amigos este es otro modelo después de que estamos generales de laиля y ésta costaba un 95608 te ahorras 26.000 y el precio ahorita es 68.645 acrípte a un pequeño croquis de la información porque tiene Cuarto aquí, cuarto en la otra esquina, sala, cocina, así que vamos a ver cómo es. Miren, como pueden ver entrando, está esta isla espectacular con su lavaplata, que luego pueden ponerle esta tablita para picar y ya tienen otro espacio más. Miren lo alto, que yo ni llego a la parte de arriba. Por supuesto, como dice mi esposo, esta se extiende hacia allá. Aquí ya tenemos un sofacama, que obviamente ya ahí pueden dormir dos personas. Un juego de comedor que, a diferencia de aquí, esta es fijo, o sea, no son sillas normales que tú puedes mover. Pero pueden comer cuatro personas. Aquí si ponemos otro manquito, pueden comer hasta así. Vamos a ver ahora para acá. Miren esto. Este televisor es espectacular. Miren la cocina, qué espectáculo. Miren, hasta con básculas y todo. Un microondas espectacular. Su horno. Y por supuesto, esta super nevera. Y esta super nevera. Una nevera envidiable. Y abajo está el congelador. Ahora vamos a ver para allá, que queda una de las habitaciones, porque tiene varias. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No tenemos nada. Almacenamiento. ¡Wow! Esta es una super habitación. Miren. Miren la super habitación. O sea, allá arriba puede dormir. Creo que pueden dormir dos niños. Sí, ahí caben fácil dos niños. Y aquí, papá y mamá, miren todo el espacio de almacenamiento espectacular. Y por aquí, está otra puertita, miren, que Sofía acaba de subir, porque ¿qué es lo que hay aquí, Sofía? El baño. El baño. ¿Qué hay en el baño, mamá? Dime, mira. Lava manos y las cosetas. Y un baño super grande, que además tiene puertas, para salir en la parte de afuera. Ahora vamos a ver de aquel lado, porque hay otra habitación. Miren, esto está espectacular. Oh, tiene hasta ventilador, miren. Y en la parte de aquí, oh, mira el pantry, donde guardar las cosas de la comida. Está espectacular. Otra, otra, la cena aquí para guardar cosas y guardar. Aquí está otra habitación. Esto que me imagino, ya les voy a mostrar, dejar que aquí les pase, porque es mi camarógrafo hoy. Un baño, oh, que no lo puedo creer. Pasa, pasa y describe, porque está espectacular. Esto es inmenso. Wow. Mira la ducha, un silencio. Y mira, esto conecta con el cuarto. Wow. Esto está espectacular, amigo. Yo no lo puedo creer, gavetas, más gavetas, diría a mi esposo otro escaparate, súper espectacular. Mira, mira esta particularidad, la pared está conectada con lavamanos, un espejo a quitar los controles, me imagino, para conectar cosas. Y esto, esto también se cierra. Y esto, esto también se cierra. Y esto es una, wow, está duro. No, pero ya sabemos que se cierra, ya sabemos que es corredivisa, se cierra sin depender. Me encanta la ducha. Y miren otra cama, espectacular. Me iba a sentar, pero... Mira, ahí están, para conectarte a un televisor, los controles de aire acondicionado, la luz, el chupers... Mira, aquí están las salidas de aire acondicionado, por si creen que no lo tiene. Y aquí está el filtro del aire acondicionado, así que ya saben, amigos, tiene aire acondicionado empotrado. Miren, almacenamiento por todos lados, por aquí, por allá. Esto está súper... Wow, miren, otra vez, otro vistazo urbano. ¿Qué les parece ese baño? Es que ni en los hoteles. Miren, es un espectáculo, miren. Plan, se cierra, me duché y... Vámonos a pasear otra vez. Esto está espectacular. ¿Saben qué me parece? ¿Se acuerdan nuestros videos de las trailers, de las Mobile Home? Vayan y vean los precios de esas trailers. Les vamos a dejar por aquí ese video. Y lo comparan. O sea, esto es lo mismo, solo que es con los espacios más reducidos. Y obviamente, esta tú la puedes trasladar más rápido. Porque tú le pegas una camioneta súper gigantesca. Es como andar en un... ¿Cómo se llama? Como en una gandola. Eso es todo. Pero es rodante. Es tu casa, rodante. O sea, esta la puedes mover más que la Mobile Home que tiene que estar en un sitio. ¿Qué opinas? Miren, amigos. Ahora estamos en la parte de afuera, donde están todos los que son también tipo remorque. Hay muchos, muchos modelos. Y vamos a ver si hay los que se manejan tipo autobús. Así que vamos a ver si los podemos encontrar. Allá vienen mis niñas que están viendo. ¿Qué tal les pareció a esa? ¿Bien? ¿Está bien? Vamos a verla. Y les seguimos contando. Bien, amigos. Por fin encontramos las que se manejan, las que no tienen que estar remorcando. Así que vamos a ver cómo son por dentro. Se ven espectaculares. Así que acompáñenme. Miren este espectáculo, amigos. Aquí, por supuesto, es una cama. Esto se puede poner para acá y ya ahí encuentran una cama. Por supuesto que yo me voy a poner aquí como que yo estuviera manejando. Miren. ¿Qué tal? Así iríamos. ¿Qué le parece? Solo que aquí no tienen que tener la camioneta aparte, sino que aquí tienen ya todo. ¿Les gustaría ese estilo de vida? Vamos a seguirle mostrando cómo es por dentro. Bien, amigos. Y el precio de este, obviamente, es un poco más elevado porque acuérdense que están comprando no solo una casa rodante. Están comprando el carro que lleva la casa rodante. Y el precio anterior era $306,703. Te ahorra $36,000. Pero tú pagarías exactamente $269,999. ¿Qué les parece? ¿Se cambiarían en vez de comprar una casa? ¿Comprarían esta casa rodante? Vamos a seguirle mostrando. Bien, amigos. Encuentran una sala espectacular. Con dos sofá camas, igualito a lo que yo tengo en mi casa. Uno doble de este lado. ¿Qué tal vez? ¿Puedo abrir esa casa? Sí. Oh, el señor dice que sí. Que lo podemos abrir y se va a convertir en una cama. Miren. ¿Qué tal? Una o dos personas pueden dormir allí. Una o dos personas pueden dormir allí. ¿Esto también se cierra? Y se puede poner y convertir en otra cama. Miren, esta espectacular cocina. Esta sí es eléctrica. Miren. Miren la diferencia. Y por supuesto, microondas. Más almacenamiento. Esto es el lavavajillas. Bueno, la lavavajilla no es lavaplato, porque aquí no hay lavavajillas. Y el señor acaba de abrir por allá para que vean cómo se pone la cama. Arriba de las personas que duermen cuando están entonces ya estacionados, podemos dormir allí. Ok, seguimos. Aquí pueden encontrar este súper refrigerador enorme. Miren lo grande de este refrigerador. O sea, tan grande como el que tú tienes en tu casa normal. Vamos a pegar esto aquí. Seguimos viendo para acá. Almacenamiento. Un baño espectacular. Miren aquí el lavavano. Por supuesto, con sus espejos. Y más almacenamiento. Este debe ser la ducha. ¡Wow! Métete, métete tú, porque esto está espectacular. Descríbelo. ¡Wow! Miren. La verdad es que es como lo que conseguimos en las casas normales con su sistema de duchas aquí. Para sentarse. Tenemos un quemacoco o algo. Aquí tenemos el extractor. Obviamente el trono con su sistema de pedal que le podemos pisar y se va. Y aquí están los controles de climatización y luz, ¿ok? Y ahora vamos al cuarto. Al cuarto principal. Y esto está divino, amigos. Miren. El cuarto principal espectacular porque hasta tiene una cabecera bella y hermosa. Miren las luces arriba. Miren las luces arriba. Este sí es bastante alto. Miren que yo no llego apenas y llego. Y tiene mucho espacio de almacenamiento. Calla. La lavadora y secadora. ¿Qué tal? Miren. Lavadora y secadora en el cuarto principal. ¿Qué les parece? Más almacenamiento. No tienes que ir a una lavandería afuera. Más almacenamiento y un televisor. ¿Qué les parece? Todo en el mismo carro. ¿Qué opinan ustedes? Comprar carro y casa por 269 mil creo que era. De todas maneras por ahí va a salir el precio. Pero ya ustedes saben que comprando un carro y una casa prácticamente tendrían la casa donde quieran ir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cambiarían su estilo de vida? Esa es la gran pregunta de este video. El señor nos acaba de decir que si apretamos aquí. ¿Otra vez? En la cima. Aquí. Deja la apretación. Necesito. Miren. Miren lo que sale. El televisor que ustedes pueden ver aquí en su sala si compran esta casa rodada. ¿Qué les parece? Bueno, tarda un poquito. Pero por supuesto el televisor es bastante grande. Miren ese espectáculo. ¿Qué? ¿Viste? ¡Oh, my goodness! ¡Wow! ¡Amazing! Es una buena marca. ¿Oyeron? Es una marca insignia. Es muy, muy buena. Así que ya saben. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y aquí? ¿We can control all your lights? ¿I can turn them all off and on at one time? ¿La luz a la premia? ¿No? ¿No? Or I can individually do it. On the lights, porch light. ¿Y run all the slides in and out? Oh. ¿Y have different settings? This has a diesel generator. You can set it where if you wanted to keep a certain temperature in here. If it gets below a certain temperature, the generator will auto-fire up. Get it to that. Or if the battery is low, you can auto-fire up, recharge the batteries. Oh, perfect. And also with the J Command app. Oh, anything you can do on this control panel, you can do from your phone. Oh, perfect. This is amazing. So if you go outside, you want to run the slides out. Make sure you've got plenty of room next to something. You can just go outside and watch it. Make sure you can change the temperature. Oh, yeah. He's not showing the outside. Yeah. You can show it. Everything with the app, friends. You can control all the lights, refrigeration, air-conditioned, with your phone app. What do you think? It's amazing. Bien, amigos, y el señor nos está explicando que aquí tenemos un generador diésel, que obviamente es mucho más económico, pero que alimenta toda la energía de la casa y unas baterías independientes que te dan a los entretenimiento que tienes afuera y adentro también, ¿ok? Y este carro se lo va a colocar en conexiones satelitales, directamente para tener televisión o internet. Direct TV inclusive. Direct TV, incluso mira que esto se extiende y todo está acá afuera. Pero una de las cosas que nos dijo el que un dato importante, muchos de los clientes que están comprando este tipo de vehículos han vendido su casa principal, ojo al dato, para mudarse a una de estas que es más barata. Vivir aquí un tiempo y cuando las casas vuelvan a bajar de precio de unos años, pueden volver a comprar una casa de su mejor preferencia o mejor o más barata y quedarse con esta o vender esta y recuperar su casa. Pero la verdad es que en este momento las cosas que están pasando en Estados Unidos te permiten cambiar totalmente tu forma de vida y esto es una de ellas que mucha gente está cambiando, aunque ustedes no lo crean. A lo mejor nosotros los hispanos no pensamos tanto en eso, pero los americanos sí lo piensan. Son personas que les encanta la libertad, vivir tranquilos y en paz y esto es una forma de vivir que se está presentando ahorita, que muchos de ustedes van a empezar a verlo mucho, 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 muy seguido. Y si hubieras ha sido a ver videos de internet que vas a conseguir con mucha gente viviendo en vanes o en carros como este, ok? Así que el dato hay. Lo que está. Miren este modelo, está espectacular. Esta diferencia de la otra no baja aquí, o sea que este asiento seguro se vuelve a. El es Parisi, es espectacular también. Es espectacular, la forma de manejarla es mucho más independiente, la verdad. Miren, tenemos un sistema digital mucho más completo, miren pantalla táctil, un GPS digital aquí antivariando y tenemos una radio, ventilador, por si no quiero usar la de condicionado de la casa. Miren, y la sala es inmensa, recuérdense que esto se expande hacia allá afuera. Aquí tenemos el comedor, que tiene unos sistemas bajan y se convierte como un sofá cama. Aquí también está un sofá cama, tenemos otro sistema aquí arriba, la verdad. Wow, miren la cocina, una cocina espectacular, que no le tiene nada que envidiar a un apartamento, la verdad. Mira, de esto de topes de gas aquí para... Y uno eléctrico. Y uno eléctrico, tenemos un horno aquí y un ventilador de extractor arriba, miren, para que lo vean. Una nevera bastante generosa, más pequeña que la otra, porque este camión es como más pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Aquí tenemos el baño, que tampoco está mal, la verdad bastante grande. Miren, tenemos un lavamanos aquí. Y es alto, tenemos, esto es madera, madera, no es chapa o algo así, es madera. Miren los laminados que hay en la ducha. La ducha es bastante generosa, bastante amplia. Me encanta, aquí están los controles de luces, miren. Y ahora vamos al cuarto principal, que está bastante grande, miren lo alto que es. Y miren todos los ductos de aire acondicionado que tiene. Wow, miren, existe un entretenimiento aquí, con un televisor, una camática independiente, los controles, un closet. Obviamente, miren, oh, tiene una mesita adentro para sacarla, me imagino en algún punto ponerla. Oh, porque este es el modelo que tiene un garaje. Ah, sí. Esto tiene un garaje, miren, esa puerta corrediza que está aquí, da un garaje independiente que se permite trabajar afuera. Si quieres hacer tus cosas de tu carro aquí afuera y eso, no es que vas a meter el carro aquí. Pero miren, esto es un garaje, tiene un televisor aquí, aire acondicionado. Mira, tiene algo para abrir arriba también, pero si no lo han visto. ¿En serio? Aquí está un colchón, miren, eso se baja. Eso se baja. Mira, aquí tiene un sistema de gatos, si se dan cuenta. Aquí hay un sistema de rieles que baja, miren, tiene unas cadenas. Todo esto que está aquí baja y se convierte en una cama. Y aquí atrás hay un porche, como dice Romari, miren. Hay un porchecito que te permite salir y estar afuera con tus amigos como que tuvieras un balcón. ¿Qué te parece, amor? Espectacular. Claro, esta está más tipo camper, o sea, esta tiene más espacio. Aquí ya está más, si se puede decir, como modernizada. Está espectacular, están los espacios bien chévere. Pero este es más tipo camping, inclusive creo que traería más personas. Pero vamos a ver el precio. Mira, amigos, y el precio inicial era $266,000. O sea, más o menos el precio que aquel estás pagando. Pero te ahorras $76,000 y pagarías $189,999 con el financiamiento que te dan esta gente para que tú te compres tu casa en el nuevo estilo de vida que están llevando muchos, muchos americanos y muchos hispanos. Porque ahora ustedes tendrán toda esa información en nuestro canal con este video. Así que compártelo con tus amigos. Y por supuesto, déjanos en los comentarios todas tus inquietudes que seguro las responderé. Bien, amigos, y las impresiones que tenemos para esto es que la verdad es que yo lo pensaría, la verdad, con los precios que tienen, la forma y los espacios que tienen estos vehículos, porque se parecen más vehículos, pero también son casas rodantes, algunas independientes, como ya vieron, que son que se enganchan en otro carro. Exacto. Que si lo piensan bien, sería una ventaja porque si tú parqueas eso y algún parking de eso para traerlo y tienes que ir a trabajar, dejas tu casa ahí y usas tu carro que lo viene arrastrando para ir a trabajar, vas y viene, independientemente de que estés en una ciudad o en otra. Pero estas que son más completas, tienes que moverlas enteras. Exactamente. Entonces, si tienes que moverte a trabajar, tienes que tener otro carro afuera para ir a trabajar, porque no te vas a llevar a trabajar y parquearlo en una construcción o en una empresa, la verdad, sería un poquito más incómodo. Así que, verlo pensando, ustedes se han dado cuenta cuando vayan a carretera, que muchas veces ven un tipo de este carro, de este tipo de carro, arrastrando a uno más pequeño. Uno más pequeño, inclusive los carritos esos que son como Smart, que son más pequeñitos, ese tipo de carro. Así que ya saben, déjenos, por supuesto, sus comentarios y toda la información que les tendremos dejando acá abajo en la descripción de este nuevo estilo de vida. Bueno, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todo este recorrido y este Herbie Room Show que le acabamos de presentar. Así que recuerda compartirlo con uno de tus amigos y ver si este nuevo estilo de vida es para ti. Recuerda, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, hacer clic allí en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!